Las mujeres de la Revolución de Mayo. ¿Qué se te viene a la mente si hablamos del 25 de mayo de 1810 en Argentina? Tantos carteles y publicidades del Bicentenario seguro te hacen acordar de la formación de la primera junta del primer gobierno patria. Te aparecerán los nombres de French y Beruti repartiendo cintas o tal vez recuerdes a Cornelio Saavedra, el titular de esa junta con aire marcial y decidido a la autonomía. Seguro no te olvidaste del infatigable Mariano Moreno, el secretario que escribió todo el plan de operaciones para hacer la revolución. Pero detengámonos en un detalle, son todos varones. Las mujeres no solo ayudaron sino que protagonizaron hechos esenciales de la Revolución de Mayo. Los historiadores explican esta misión porque durante la década de los libros solo se metían con los hechos políticos y no sociales. Por eso sabemos tan poco sobre el papel central que tuvo la mujer a principios del siglo XIX. El protagonismo de las criollas surgió con fuerza y pasión por la independencia local ya durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Es decir, unos años antes de la Revolución de Mayo, fueron amas de casa humilde o de la alta sociedad las que organizaron la resistencia urbana y prepararon sus ánimos para lo que iba a venir. Mujeres de decisión que rechazaron el anonimato y la sumisión. Entre estas mujeres surgen los nombres de Mariquita Sánchez de Thompson, las acciones valorosas de Martina Céspedes, de Ana Riglos y de Melchora Cerratea. Conocemos por decir que Riglos, junto a la señora de Peña, la sala, Castelli arregló, son los que fueron a la casa de Viamonte la mañana del 18 de mayo de 1810 para convencer a Cornelio Saavedra de que había llegado el momento de la Revolución. De todas las mujeres de la colonia que se querían independizar, Mariquita Sánchez de Thompson es la que se cosechó por lejos en la mayor cantidad de comentarios y trabajos de investigación. Sucede que ella fue la dueña de la casa donde por primera vez se tocó el himno nacional el 14 de mayo de 1813. Amante de las tertulias donde participaban los vecinos inquietos, en su hogar se reunieron los revolucionarios. Las mujeres compartieron sus planes y opiniones sobre lo que iba aconteciendo y postulaban rumbos de acción. Mariquita llevaba en sus venas el deseo de autonomía y ello marca su biografía, aún mucho antes de los turbulentos años de la Revolución. Desde las invasiones inglesas, en 186 y 187, las mujeres comenzaron a tener mayor participación en la política y la vida pública de la zona. Recordamos de esta época también a Manuela Pedraza, a quien llamaban la Tucumanensa. Peleó junto a su marido hasta el último día de la batalla de la Plaza de Mayo, donde las fuerzas de Santiago de Liniers rodearon la fortaleza. Hoy Casa Rosada, sede del gobierno. Vio caer a su cónyuge en las refriegas sin por eso abandonar la lucha. En ese contexto, Martina Césped, que tenía tres hijas, organizaron un interesante jardín de espionaje. Para capturar ingleses, los atraían en su casa, haciéndolos pasar uno a uno con la promesa de un vaso de agua ardiente. Una vez dentro, los tomaban prisioneros. Las damas contribuyeron emocional y materialmente con la revolución. Sus donaciones permitieron crear y mantener a los ejércitos formados para llevar al interior la propuesta de la Junta. Por ejemplo, Doña Gregoria Pérez donó el grano tierras en 1811. Escalada donó armas. Muchas otras regieron las banderas y confeccionaron casacas y pantalones para la lucha. Paralelamente, tanto en capital como en el interior, las damas establecieron un eficaz sistema de espionaje desde las ventanas de su casa, o en las caminatas inocentes de paseo, donde podían anticipar movimientos del enemigo y luego informar a los patriotas por medio de chasqui. También contaban con la complicidad de las redes familiares y amistades. En el norte argentino, destacó Magdalena Güemes, a la que le decían Macacha. Era hermana del prócer salteño Martín Miguel de Güemes. Fue brillante en la batalla y en el campo diplomático, y tuvo ella, como tantas otras, una influencia central en su hermano, al decidir opiniones en torno a amigos o enemigos. Finalmente, pero no menos importante, es homenajear en el recuerdo a Juana Azurduy, mujer que tiene un lugar enorme en la historia de la independencia sudamericana. Fue una patriota del Alto Perú, actual Bolivia, que acompañó a su esposo, Manuel Asencio Padilla, en el liderazgo de grupos guerrilleros, que desde 1809 participaban en las luchas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata. En ese contexto, Azurduy lideró la guerrilla que atacó el Cerro de Potosí, tomándolo el 8 de marzo de 1816. Debido a su actuación y tras el triunfo logrado en el combate del Biliar, recibió el rango de teniente coronel por un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón. Pueyrredón era entonces el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Poco después, el general Belgrano le hizo entrega simbólica de su sable. Murió indigente el día 25 de mayo de 1862, cuando estaba por cumplir 82 años, y fue enterrada en una fosa común. Madres, esposas, novias, vecinas solteras, cultas o trabajadoras, hijas y hermanas con sencillez o con el protagonismo de las valientes, con el corte y la confección o con el fusil, la oración y el discurso inflamado. Todas ellas contribuyeron a la creación de este país hace dos siglos ya. Desde aquí, aunque solo nombramos a algunas, vaya con esta breve pero sentida rememoración nuestro abrazo radial e infinito de gratitud. Gracias. Gracias. Gracias.